pero se lo crea desde que lo subió pero prefiero guardar para el stream porque pues son temas de religiones y eso siempre es interesante volví a un vaso un viejo dicho que dice que los mártires y es que son pocas las personas que están dispuestas a morir por sus creencias eso sí es verdad en este punto eso aclarar dos cosas la primera es el significado de la palabra tengo mis dudas es justamente quien atestigua el valor de sus enseñanzas con su propia muerte ok que tras haber predicado con el ejemplo termina predicando con su propia muerte el segundo punto a tener en cuenta un mártir no es lo mismo que un fanático un fanático es una persona dispuesta a morir sí pero también dispuesta a matar por su religión muchas veces de hecho el fanático busca su propia muerte un mártir en cambio es alguien que no pretende obligar a nadie a la conversión convencido de sus ideas un mártir predica y se convierte en tal cuando por las ideas que predica tiene que dar su vida sin haberlo buscado sus creencias sus creencias le cuestan la vida qué miedo prepárate muy bien porque estos son los siete martirios más horrendos en la historia de las religiones número 7 una de las características más distintivas del islam es la profunda división que existe en su seno y una de las particularidades del islam chiita es la predominancia que tiene en sus creencias el concepto de martirio el fundador de la rama chiita del islam fue el yerno del mismísimo mahoma llamado alí quien desde la muerte del profeta que dio origen a esta religión afirmó ser su legítimo sucesor sin embargo esa sucesión es algo que los sunitas negaron y no le permitieron suceder a mahoma alí estaba convencido de ser el sucesor del profeta mahoma y estaba convencido de que esta sucesión era parte integral de las enseñanzas de dicho profeta de mahoma y por esta convicción estaba dispuesto a luchar y también a morir algo que finalmente habría de suceder un viernes 19 del ramadán el mes más sagrado para los musulmanes alí entró en la mezquita de cufa para realizar la oración de la mañana un rival llamado el martirio que se conmemora hasta el día de hoy cada año especialmente en países como irán líbano siria e irak la forma de conmemorar el martirio de alí es particularmente perturbadora los musulmanes los musulmanes chiítas se autoflagelan con espadas látigos y pinchos y lloran por las calles que se llenan de su sangre y de sus lágrimas celebran no solo el martirio de alí sino su voluntad de ser mártires del islam si es necesario número 7 que? eso no me la sabía número 6 no hay datos concretos de su fecha de nacimiento aunque se calcula que Hichadón nació cerca del año 500 después de Cristo de él se conoce que tuvo ascendencia real y que ya de joven tenía una personalidad noble que era apreciada por todos quienes a él se acercaban se inició en la carrera política desde temprano llegando a ser el consejero más cercano de un rey llamado Teotéon y Hichadón llegó a profetizar públicamente que el budismo un día sería la religión oficial de su tierra pero que debido a ello perdería la cabeza la decapitación es una horrible forma de morir desde el punto de vista psicológico claro la medicina afirma que al separarse limpiamente una cabeza de su cuerpo puede sentir todavía antes de la muerte cerebral sobrevienen segundos de vida y en ese tiempo la víctima está consciente de cada cosa alrededor imagina la gente mirándote en el piso algunos riendo otros horrorizados imagínate saberte una cabeza cortada sin poder hacer absolutamente nada al respecto esto de por sí implicó un martirio terrible para Echadón quien tal como profetizó murió ejecutado por método de decapitación un auténtico mártir del budismo sin dudas uno que literalmente perdió la cabeza por sus ideas número 6 número 5 no tengo que comentar el nombre algunos llaman al bahaísmo la religión más joven el bahaísmo o fe bahaí se presenta a sí misma como la cúspide de la evolución del mensaje de dios a la humanidad presentado en diferentes épocas a través de diferentes profetas esta fe nació en lo que en ese entonces era persia en el marco del islam sus seguidores fueron fieramente perseguidos por los musulmanes y por el gobierno sin embargo la fe bahaí tuvo como fe precursora a otra figura la de un sujeto que se hacía llamar el bab comerciante persa devenido en profeta encarcelado el bab sufrió prisión y tortura en condiciones inhumanas y el sha lo preparó para la ejecución dicen las crónicas de la época de esta ejecución el bab y anís un fiel seguidor fueron suspendidos en una pared y un gran pelotón de soldados se preparó para disparar el bab le había prometido al comandante que vería un milagro numerosos informes de testigos presenciales incluidos los de diplomáticos occidentales relatan el resultado la orden fue dada para disparar los relatos difieren en los detalles pero todos coinciden en que la primera descarga no logró matar al bab las balas en cambio habían cortado la cuerda que lo suspendía del muro por lo cual el bab y su seguidor anís quedaron incluso libres sin impresionarse por el aparente milagro el comandante de la guarnición mandó a traer a un segundo pelotón si te salvas también de estos disparos quedarás libre pero no sobrevivió pero el bab le dijo que no que él había dicho que vería solo un milagro en el segundo intento de fusilamiento el bab y su discípulo anís murieron destrozados por las balas pasa que si bien los mártires nunca abundan lo cierto es que los milagros abundan menos y lo que los hace especiales es que son únicos para los bajáis del mundo hasta el día de hoy el bab es un mártir de su fe y conmemoran la fecha de su muerte cada año Número 5 Número 4 Jordano Bruno es llamado a veces un mártir de la ciencia ya que una de las ideas que defendió con más vehemencia fue el heliocentrismo el cual contradecía las creencias oficiales de su época en el renacimiento pero nada podría estar más lejos de la realidad si bien es cierto que Jordano era en parte un hombre de ciencia en aquellos tiempos la fe no estaba reñida en lo absoluto con la investigación científica y así como defendía con argumentos el heliocentrismo Jordano Bruno defendía con la misma pasión el gnosticismo una forma de cristianismo gnóstico y místico bastante antigua ok en 1591 Jordano fue invitado a Venecia para aprender sobre el arte de la memoria las relaciones entre profesor y alumno no fueron buenas debido a que su maestro un hombre llamado Monciego consideraba a Bruno una especie de brujo y no un hombre de ciencia harto de la situación Bruno intentó abandonar a Monciego y este último lo denunció ante la Inquisición tras eso Bruno fue capturado e interrogado siendo llevado a Roma donde permaneció prisionero en condiciones terribles e infrahumanas estando prisionero durante 8 años se dice que pidió retractarse de sus ideas pero como le fue negada la posibilidad de retractación al final decidió no retractarse y afrontar cualquier consecuencia que acarreara sobre él sus creencias el 20 de enero de 1601 el Papa Clemente VIII ordenó que Bruno fuera juzgado en la sentencia se le declaraba un hereje impenitente consumado y obstinado fue excomulgado y todos sus trabajos incinerados en una hoguera pública wow durante todo el tiempo fue acompañado por monjes católicos en el momento previo a su ejecución uno de los monjes le ofreció un crucifijo para besar pero Bruno lo rechazó y dijo que moriría como un mártir lo habitual era ejecutar rápidamente al acusado de herejía siempre que este se retractara en el último momento en el caso de Giordano Bruno tras casi ocho años de cautiverio fue quemado vivo el 17 de febrero en la ciudad de Roma pocas muertes pueden ser equiparadas al sufrimiento de quemarse vivo claro porque tengo entendido que cuando uno va pasando por ese tipo de cosas realmente usted siente como cada por cada segundo cada quemadura y el y el saber que usted tiene que aguantarse ese ardor corte fue uno de los mártires desdichados que sufrió este terrible destino y si bien muchos quieren presentarlo como un mártir de la ciencia lo cierto es que fue quemado más bien por sus ideas heréticas wow número cuatro número tres una de las ironías más grandes de la cultura popular es ver como en cada película de horror cada concierto de black metal si cada alusión en general al satanismo se relaciona de manera casi indefectible la cruz invertida si como su símbolo principal sin embargo nada podría estar más lejos de la realidad la cruz invertida es en realidad un símbolo cristiano más específicamente un símbolo cristiano católico y es conocida como la cruz de pedro la cruz de pedro habiendo sido muy popular su uso a través de toda la historia de la iglesia católica apostólica romana en muchas iglesias católicas incluso aparecen los altares por tanto causa gracia ver a jóvenes que se creen satánicos por tanto una cruz que creen maldita por estar invertida siendo esto un objeto de devoción para millones de católicos ahora te preguntarás cuál es el origen de la cruz invertida cuéntanos pasa que se relaciona precisamente con el apóstol pedro más particularmente con su martirio habiendo sido capturado pedro por los romanos en la antigüedad por ser uno de los colaboradores más cercanos de jesús de nazaret los romanos también lo condenaron a morir crucificado como a su maestro pero pedro suplicó que no le colgaran de una cruz convencional sino que lo colgaran cabeza abajo en una cruz invertida pues él dijo que no era digno de morir de la misma forma que su amado maestro y es así que según la tradición y los registros históricos el apóstol pedro fue crucificado cabeza abajo la crucifixión representa un sufrimiento horrible para el condenado pero hay que destacar que ser crucificado de cabeza es mucho peor la sangre se acumula en el cerebro y cuando esto sucede los sentidos se agudizan y las sensaciones se intensifican Pedro siendo judío murió por ser cómplice de lo que los romanos consideraban fue un insurgente judío que afirmaba ser rey de los judíos nada menos que Jesús de Nazaret Número 3 Número 2 Si hubo una persona que sabía meterse en problemas por sus creencias ese fue sin duda alguna el español Miguel Cervet médico psicólogo sus creencias tanto en el terreno de la religión como en el terreno de la medicina y la ciencia lo pusieron en la mira de fundamentalistas de todo tipo Cervet 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 fue quien descubrió la circulación de la sangre a los científicos de su época les parecía una muerte de heredia científica pues creerían que la sangre estaba estable en el cuerpo y que no se hablaba en lo absoluto debido a ello tan solo fue denostado y perseguido por los líderes académicos de ese entonces había más Miguel Cervet era perseguido también por la iglesia católica debido a que abogaba por la restauración del cristianismo verdadero el cual según Cervet se había adulterado y corrompido tras la muerte de los apóstoles para Cervet para Cervet no era una trinidad de personas sino una sola persona el Padre y Jesucristo para Cervet era un ser humano común y corriente como todos nosotros de carne y hueso que había nacido en la tierra y no bajado exclusivamente del cielo esto encendió la ira de las autoridades católicas ante semejante cosa huyó a Ginebra donde Juan Calvino reformador protestante le había prometido cierta protección vehemente en sus creencias y lo mató Cervet no tuvo mejor idea que predicarle a Calvino el tipo que lo había salvado en contra de la trinidad a lo cual Calvino como protestante también creía con toda su fe fue así como Cervet encontró el fin a manos de quien lo había protegido una vez Calvino siendo protestante superó la crueldad de los inquisidores católicos y mandó a quemar vivo a Cervet a quien ató a la hoguera con sus libros le dio la oportunidad de tener una muerte rápida se aceptaba la trinidad y las doctrinas de Calvino ante lo cual Cervet contestó que a menos que fuera convencido con las escrituras y la razón no se retractaría a lo cual sus ejecutores mandaron a cambiar la leña común por leña verde para que Cervet se quemara de forma más lenta los testimonios de la época aseguran que Cervet gritaba que su sufrimiento era insoportable y que clamaba a Dios mientras sus carnes se iban carbonizando en una agonía que duró horas sus últimas palabras antes de morir quedaron registradas y se las dirigió al mismísimo Calvino quien le había mandado a quemar arderé pero ello no es otra cosa que un hecho ya seguiremos discutiendo en la eternidad Número 2 Número 1 No importa si eres creyente o no si eres cristiano, ateo, judío o musulmán el puesto número 1 de esta lista es indiscutible sin duda alguna por difusión por impacto por su capacidad de cambiar el curso de la historia y también por lo terrible que fue a Jesús el martirio de Jesús de Nazaret Rabino judío del siglo primero es el más importante de la historia de la humanidad tal así que miles de millones de personas incluso creen que de ese martirio depende la salvación personal de sus almas esto es algo que ningún otro mártir ha logrado jamás Jesús de Nazaret no solo murió por sus creencias y por difundirlas sino que de su muerte sus seguidores hicieron una parte central de su doctrina prepárate para comprender algo que resulta obvio y a la vez irónico a ver cuéntame jesucristo no fue un mártir cristiano dado que él no fundó el cristianismo no de hecho no fundó ninguna religión Jesús de Nazaret según los registros bíblicos y también históricos fue un maestro judío que vivió y practicó el judaísmo durante toda su vida de hecho la noche antes de su juicio y posterior muerte se encontraba celebrando una fiesta judía con sus discípulos la famosa última cena es un rito judío el Pesaj o Pascua Jesús de Nazaret fue uno de tantos reformadores judíos aparecidos en el siglo 1 y por tanto sus seguidores eran todos judíos sus rivales religiosos judíos de otros grupos y sectas obviamente se le opusieron y algunos vieron con buenos ojos su detención pero la realidad es que quienes mataron a Jesús no fueron los judíos sino los romanos ¿por qué un imperio tan poderoso como Roma crucificaría a un joven reformador judío líder de lo que entonces era una pequeña secta del judaísmo? simple parte de las enseñanzas de Jesús implicaban proclamarse el Mesías de Israel el Salvador que liberaría a Israel del yugo de los mismísimos romanos y como Mesías Jesús fue aceptado por miles de judíos si bien Jesucristo le aclaró a Ponce Pilato que su reino era algo para el futuro y no para el mundo de aquel entonces lo cierto es que cualquiera que afirmara ser líder político de los judíos representaba un peligro para Roma y podía ser acusado de sedición y ese fue el cargo por el cual fue juzgado Jesús y ejecutado los romanos colgaban sobre el cuerpo del crucificado el cargo por el que se le estaba ejecutando y la tabla que tenía Jesús sobre la cabeza rezaba lo siguiente que significa del romano Jesús Nazareno rey de los judíos lo cual dejaba bien claro a todos que había sido ejecutado por proclamarse rey de los judíos en ese sentido Jesús la figura central del cristianismo no fue entonces un mártir cristiano sino un mártir judío Jesús de Nazaret posiblemente es el judío más influyente y famoso de toda la historia de la humanidad y lo mismo se puede decir de su martirio uno de los más terribles que ser humano alguno puede padecer la crucifixión un castigo reservado por los cruentos romanos solo para los más peligrosos criminales entre ellos los sediciosos número número uno pero siempre cuando toca este tipo de temas a mí siempre me deja como en palabras como sin palabras me deja como como en shock a mí pero no no sabe la parte que él se creía como un rey o algo así todos escuchamos tarde o temprano la misma de siempre que bueno se lograba por todos que él decía que que eran metidas no sé qué que y demás pero al final de cuentas pasó eso pero aquí me pegué otra clase de historia que comería Jay más clases de historias porque así así es pues yo creo yo creo que ya lo he dicho muchas veces o sea yo creo en Dios y todo eso más no es que yo crea como como los oscuras y todas esas vainas pero no sé pues si alguno de ustedes que veaste bien YouTube sabe de ese tipo de cosas pues era muy bueno que como que tocaron más a fondo este tema de del final porque hay acá que he hecho sin palabras que no